Ay caramba, vamos a cantar despacito chavito Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar cantiga Y miraba y estaba llamándome Muéstrame el camino que yo doy Tú, tú eres el manillazo y el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me se gusta lo más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un mano escrito Mamá, prende la grabadora Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Oiga usted, si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo Mami, esto es dando y dándolo Sabes chiquillo que mi corazón contigo te hace pam pam Sabes que esta pinche diosa está buscando su pam pam En prueba de mi boca para ver cómo te sabe Te quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Prisa no tener yo, dame el día que quiero Lento empecemos salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa descensa Veo que eres valencia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es una pescabeza Eh, pero, don gato, aquí tengo la pipi pieza Despacito, miro Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Firmo las paredes en tu laberito Y hace de tu cuerpo todo un mano escrito Oye Oliva Quiero viva y morre tu cuerpo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu hogar favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y comienes tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Me enseñas a mi boca, wey Tu hogar favorito, wey Peluche en el estuche Pasito, pasito, no? Si, pasito, suavecito Todo así Pasito, no? Ay, ay, pasito, perdón Que pasito Despacito